¡Venga, eh! ¡Ven! ¡Ven para acá, hombre! Venga, ¿nos vas a preguntar? Acción. Hola, buenos días. Aquí tenemos un representante del Club Ciclista de las Andas, Máximo Organizador del evento. ¿Cómo ve usted la prueba de hoy? La prueba de hoy yo la veo que se ha preparado muy concienzadamente. No tiene nadie que cojones montarse en bici. Sí, unas cuestas espectaculares. Eso sí, unas vistas, yo pagaba, pues no venía más. Ha sido... ¡No me corte, por favor, no me corte! Que esto que es la televisión, que es lo que le conviene, sale y lo que no conviene, no sale. Correcto, esto es como el coleta, como el coleta. Pero vamos, yo animo a que venga más gente, porque así por lo menos los pinchos los vamos a repartir en texto. Un saludo. Desde el Club Ciclista de las Andas y a los ciclos atornados. Chavales, gracias por acompañarme. En Marte entrenamos, el jueves entrenamos y hoy nos estamos riendo. Que es de lo que se trata también la bicicleta. Y de arañarse un poquito. A mí la ruta me ha encantado. Esto se arregla todo con Betadine. Aquí el señor Teonero del equipo Olimpia. Unas palabritas. A mí me ha encantado la ruta, espectacular. Ha estrenado bien las ruedas. Aquí Paco Marquez, somos amigos de él más que nada porque el hijo puede ser un gran campeón. Y por lo menos para nosotros tener algún conocido ahí, medio y medio. Paco Marquez, el sueño de Alago. El sueño de Alago. Paco, ¿tú cómo ves el terreno paisaje? Es maravilloso para él. Lo malo que no viene él, que venga soy yo. Es lo malo. Es de lo que hace ya. Bueno, cámara, nos vemos. Y hoy Diego Castro, te echamos de menos. Hoy te esperábamos aquí, pero no ha podido hacer. Si hubiera salido en primera plana... No vayas a hacer una película de esto, por favor. Hubiéramos hecho un primer plano...